Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como un sol, a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles, fiel de ángeles, fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas, fiel de ángeles, fiel de ángeles, fiel de ángeles, fiel de ángeles. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder, ni ganar, porque este amor no es un juego. Son sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son dolor. Su amor, sueños que son dolor. Sueños que son någotete. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu parlé, es mi vida un desierto con el viento a tu tadar. ¡Hay! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Perdóname Si me abandonas Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá 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 a quedar Mi piel dormida Mi piel dormida Hoy te quiero es tú Te quiero más todavía Antes te servía Yo te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Hoy te quiero Te quiero más todavía ¡Gracias! Hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. ¡Gracias! Siento celos y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que no des en mi cara el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tú equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos este dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu ama. Celos stereo. Celos ese dulce. No solamente yo, todos te damos las gracias. Gracias, niño. Gracias, siempre. Gracias. Gracias, siempre. 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 Gracias. Gracias, siempre. 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 Hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor Algo de mí Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hablé por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidar tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada que guía Y buscarás la de Jamás Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido volver ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Con quién estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada Y buscarás Y buscarás La de ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Que quieras Que quieras callar No podrás Evitar Que tu corazón Hablé por ti Hablé por ti Y me tendrás Y me tendrás Allí ¿Dónde estés? ¿Con quién 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 estés? Tiene Lo puedo Es Fuego de amor Luz del sol Volcán Y Tierra ¿Por dónde pasas? Te dejas Huel Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir a tu alma, tus manos a ti Y a Dios que le escuche tu voz, a la la y la la Has vuelto a venir a tu alma, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor, a la la y la 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 huella de tu campo en chorra y te es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo bis, donde el llanto ahora es campo Has vuelto a venir a tu alma, tus manos a ti Y a Dios que le escuche tu voz, a la la y la la Has vuelto a venir a tu alma, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor, a la la y la 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 huella de tu campo en chorra y te es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, si me dejas ahora. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame, abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre, abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su pie. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar, abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final, contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, 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 amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío hasta el final. Contigo, contigo. Contigo, 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 contigo ¡Gracias! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver. 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 ¡Gracias! 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 Y todo se está perdiendo, mi vida en caminar sobre una lámina que yo he nacido para sufrir, porque he nacido para ti. Y si volví a la fe, volví a la fe, si volví a la fe, si volví a la fe, si volví a la fe, no hagas caso. De lo que digo, y déjame quedarme, un rato, siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña del Mar, soy tu mejor amigo. No, 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 no. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar, jamás. Y la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fuga, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, jamás. Mis manos han sentido más piel que tu piel. Porque hasta en sueños te has sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, mi edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 jamás. Mis manos han sentido más piel que tu piel. Porque hasta en sueños te has sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás. Que no me falte jamás. Que no me falte jamás. Y saber qué es lo que sientes. Si es poco uso o nada. Como cada noche duerme, la noche se hace tan luna. Y no me falte jamás. No me falte jamás. La oscuridad es mi amiga. Y corré y hablo cara a cara. Me gusta pensar en total Quizá me estés oyendo Aunque no importa Pues tan solo mis palabras Hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Y que día a día Hemos ido perdiendo Como cada noche duermes Se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en mis sueños La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una coría vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida por amor no quiero más, por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir de amor, y ya no puedo más vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor vivir así es morir de amor, sea, yessu... Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y a tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobreviví Y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse para qué Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 Y a las caricias de tus manos sobreviví Y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te dejé Y sobre un pedestal te puse para qué Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú, si tú te vas Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Melaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estar en paz Porque el agua apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Hey mujer, tu perfume es un gasto inútil para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más Que a su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar No intentes decirme que tenemos medios para los pobres alabar Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdido estaré Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el agua apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien ¡Gracias! Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío, no tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo ventana para asomar mi soledad Y hasta los cristales del silencio lloran Silencio amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! Y para hallar Avaluando la noche Me acerca tu nombre, yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor Amar Y yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte es de mí, es de Cali Ya no deseo su amargura Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y que más puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mío Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Por qué morir, por qué Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dime que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo Pero no el por qué Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera Mírame por favor 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 Callada Aguardo tu llamada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llamada Me abrazo fuerte a la almada Me enfriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis torturas Y aunque sé que nada enlumbras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Por tu gran valor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espantar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Más unidos que nunca Más que nunca libres Apartados de la mente Cualquier cosa que la gente Dígame a nosotros no Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo a querer Por tu santillaz, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo a querer Por tu santillaz, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí Y el dolor Me hace perder La razón Y no me importa pedirte perdón Si yo Es por ti Yo Es por ti No estoy Porque le hace falta Y yo 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 Tengo Sonido Meはは Yo estoy Enamorado Como nunca Cada noche rezo una oración Y le pido al cielo Que seas siempre como eres Y no cambies jamás Una oración de sentimientos Que tú me inspiras Palabras de amor Palabras de paz No sé cuál será el destino De mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino Estuvieras tú Gracias por quererme Aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites Tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo Dentro de mí Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Mientras tú me sigas necesitando Todo lo que soy Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites Tanto como yo Que en tu alma hay lugar Para mucha gente Y guarda Un pequeño rincón Para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz No importa si no es el mejor Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites Tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites Tanto como yo Y 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 ojalá me necesites Y ojalá me necesites Tanto como yo Y ojalá me necesites Tanto como yo Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado y alucinas tanto Cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero no tengo más y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento ocurrido, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo Y esclavado en mi vida, mi topo cuñal amor mío Amor mío que amor mío Y amor mío que hay un átipo, hay un poder Que el poder ejerce sobre ti Y hasta su vida, hasta su vida soy por ti Amor mío Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo Te has clamado en mi vida Amor mío, amor mío, hay un amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío Mor terme en mi vida Amor mío, amor mío, amor mío, hay un poder Pero tus ojos no sabían mentir, y no me importó, yo me sentía feliz. Estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así. Aquellos besos, vacíos y calor, fueron regalos de tu pala, su amor. Y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así, que pasará, si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz. Por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a la juega, al sol, sigo esperando que me des tu amor. Yo sigo esperando, para ser feliz, lo que me importa es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. ¿Qué pasará, si el mundo no ha de cambiar, por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a la juega, al sol? Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando que me des tu amor, yo sigo esperando, para ser feliz. Lo que me importa es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. La ra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.